Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os queréis. Mirad, hoy os voy a presentar una herramienta nueva que acaba de salir, un software todo en uno, que nos va a permitir poner todo nuestro social media en un solo panel. Pero no solamente eso. Viran Dashboard nos va a permitir hacer más cosas, aparte de esta. Porque claro, de este tipo hay muchos y muchas veces gratuitos que pueden hacer en automático las cosas por nosotros. Pero esta es especial, te la voy a mostrar ahora mismo, vamos a ver su página de ventas. Esto es Viran Dashboard, la presentación de Viran Dashboard. Ya sabes que estas siempre están un poco hype, pero bueno, es lo que tienen. Dice, lleva tráfico ilimitado. Hacia tus tiendas de e-commerce, a tus plataformas de video, a tus blogs, desde tus cuentas sociales usando un solo panel. Este es el Viran Dashboard o Viran Dashboard, como lo quieras poner. Y nos pone diferentes cosas en cuenta. Crea y comparte contenido masivo para más engagement y ventas. Lleva tráfico ilimitado a tus sitios, blogs, productos y servicios. Crea tu contenido salvajemente viral en 60 segundos. 100% amigable con principiantes, nada de código, ni de diseño o habilidades técnicas. Crea asombrosas librerías de video, imágenes y multimedia y activos multimedia. Automatiza y crece. Bueno, vamos a seguir, porque la verdad es que todas las páginas nos dicen más o menos lo mismo. Busca el contenido, elige tus cuentas y comparte. Sencillo, tres pasos. Vamos a mirar más cosillas por aquí. Tienes dos opciones, o lo haces tú, o contratas a alguien. En fin, vamos a ver simplemente lo que nos cuesta el Viran Dashboard, que es perfecto para los marketers, para agencias, para social media marketers, startups, digital product sellers, bla, 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 bla. Nos ponen una muestra de lo que es. Mira, ahí está. Este es el panel. Yo ya lo estaba viendo, así que va en el minuto 9. Es content discovery. En fin, está bien. Es una herramienta bonita. Ahora te la voy a mostrar por dentro directamente. Pero antes quiero que veamos el precio, porque no es de las más baratas que he revisado yo. Así que vamos al precio. Tienen bonus, pero los bonus, la verdad, no son muy apetecibles desde mi punto de vista. La personal o la comercial. La personal con cuentas sociales ilimitadas. Esta también. Con conexión al RSS feed. Conexión a blogs. Pero ya no te conecta todo eso, la personal. La comercial, sí. La diferencia, hay mucho. Como ves, hay mucha diferencia entre la personal y la comercial. Esta, 67 dólares al mes. Bueno, tienen un descuento de 3 dólares. Y esta, 67 dólares al mes. En realidad, han puesto el mismo precio. Dice que va a cambiar a 97 por mes. Y esto es lo que nos llevamos. El software, valorado en tanto. La licencia comercial, valorada en tanta. 97 dólares. Y los bonuses. Total, 2,200. Y ellos nos la ponen a 67 al mes. Cualquiera de los dos. Esta, tenemos 3 dólares de descuento. Bueno, pues vamos a verla por dentro. Antes de seguir avanzando. Esta es por dentro. Esta es mi cuenta que se llama Hotmart Pro. Vienen Search Manager, Post Manager, Compost, Mentions. Los tutoriales en inglés, desde luego. Te invito a que los veas. Porque aunque yo te la estoy presentando ahora mismo. No es lo mismo verlos explicados uno por uno. Que hacerlo todo. La versión FE o PRON EN. Que es la que estoy manejando yo ahora mismo. No tiene algunas cosas. Por ejemplo, la automatización. No la pone. Si le doy clic a Automate. Me va a decir, compre más. ¿Ves? Que necesito tener un plan superior. Aquí yo tengo la versión comercial. De 67 dólares. Que es la que yo pago. Y luego tiene todo esto. Tiene un montón. Que si tenemos la primera parte. Conexión, crear y descubrir. No tenemos analíticas. No tenemos automatización. Y no tenemos menciones. Esto no lo tenemos. Pero lo demás funciona perfectamente bien. Y vamos. Para nosotros es suficiente. Podemos conectar todas nuestras cuentas de Facebook. perfiles, páginas y grupos. Y luego compartir nuestras cuentas de Instagram, de Twitter, de LinkedIn, de Pinterest, de Google My Business. Esto también lo podemos hacer. Y compartir en todos al mismo tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra marca. Por eso yo puse Hotmart Pro. Conectar las cuentas sociales. Esta cuenta es nuevecita. Así que no he conectado nada. Crear contenido nuevo. Y gestionar los posts. Eso es todo. Aquí viene la base de conocimientos en video. Para que tú puedas verlos todos. Cómo usar. Cómo crear tu marca. Cómo conectar tus cuentas sociales. El Content Composer. Cómo usar el Post Manager. Cómo usar el Content Discovery. Conectar el RCS. Conectar tus tiendas online. Si tienes. O tus plataformas de video. Y tus bonuses. Puedes poner los especial bonuses. Dice. ¿Quieres vender? Vinyl Dashboard. Sube a nivel Agencia. Yo tengo la nivel de Agencia. Así que yo sí puedo revender. Si quiero. Pero vamos. Porque tengo la versión Agencia. Que es este Otto. Vienen las marcas. Que ahí ya creas tu marca. ¿Ves? Manish Brands. Y aquí simplemente tú puedes crear una nueva. Yo ya tengo. Pero tú puedes crear más. Las Ad Brands. Y simplemente la pones. El nombre. El nombre corto. La zona horaria. Porque si vas a compartir. Tienes que tener una zona horaria. Logotipo. Y la descripción. Y la agregas. Es muy sencillito. Luego conectas tus redes sociales. En Connect. Puedes conectar tu RSS feed. Tu social media. Ves. Y aquí viene ya para que conectes todo lo que tengas. Todo lo que es Facebook. Lo que son Instagram. Google My Business. LinkedIn. Twitter. O Pinterest. Tú ya ahí conectas. Es muy sencillito. ¿Ves? Ad Manish. Ad Manish. Por ejemplo. Ad Manish. Y ya está. Conecta Instagram Business. Te pone los requisitos. Y que conectes la cuenta. Luego viene el Discover. Viene el Content Discover. Y es para que tú simplemente descubras contenido. Los especiales. Ciberseguridad. Marketing. Business. Por industria. ¿Ves? Por ejemplo. Affiliate Marketing. Y nos pone lo más nuevo. El Marketing de Afiliados. Aquí está. Mira. Ves. Shumoni. Leadbit Super Affiliate. Movidea Academy. Affiliate Marketing. Bla, bla, bla. Todo. Y puede grabar más. Ves. Llamar más. Aparte nos pone los hashtags. Que se están moviendo con esto. Te puedes volver a Discovery. Ahí está. Vienen algunas herramientas. Por ejemplo. Puedes usar. Búsquedas de Google. Para encontrar cientos de sitios. Por ejemplo. Aquí. Pones la categoría. Vamos a seguir con Marketing. Y le damos a Search. Y aquí ya te pone más cosas. Marketing Lead Forms. Traffic Team. Content Decay. Link Builder. En fin. Una serie de cosas. Está muy bien. Puedes poner tu feed de suscripción. También puedes hacerlo. Me voy al menú principal. Puedes crear tu librería de imágenes. O usar el Content Composer. Le damos clic a Content Composer. Aquí tú pones tus imágenes. O cargas imágenes. Y empiezas a seguir lo que te pone aquí. Componer el post. Seleccionar las cuentas. Personalizarlo. Y publicar. No es complicado. Es realmente sencillito. Puedes subir imágenes. Vídeos. Explorar la librería. De imágenes. De videos. De GIFs. De memes. Los memes son súper bonitos. Voy a llamar unos. Mira ves. Los memes. O los memes. Para que tú puedas hacer cosas chugis. Mira qué bonito. Y puedes hacer memes. Está muy bien. A mí la verdad me gustan mucho los memes. Bueno. Me voy al menú principal. Viene el Post Manager. ¿Ves? Y estos son los que yo he puesto ahora mismo. Pero bueno. Tú puedes crear el que tú quieras. ¿Ves? Lo puedes ver. Editar. Borrar. Vamos a quitar. ¿Estás seguro? Sí. Borrarlo. Y ya te pone crear un nuevo post. Y creas un nuevo post. Y más o menos lo mismo. Voy para atrás. Y luego viene la automatización. Y el social de que eso ya no lo tenemos. Me va a decir que creo una nueva automatización. Pero no puedo porque viene el upgrade. Aquí viene el upgrade también. Para los insights y bla bla bla. Las analíticas también son todas con upgrade. La agencia también. El inbox. Con upgrade. Y luego el pack de templates también viene con el upgrade. Pues este es Vyral Dashboard Evolution. Tú puedes hacer muchas cosas con esto. Está muy bien. Y te facilita el compartir el contenido en todas tus redes sociales. 67 dólares para la versión más barata. Ya sea personal o comercial. 67 dolaritos al mes. Si tú lo quieres. Y estás en mi lista privada. Tú lo tienes gratis durante un año. Un año gratis. Vyral Dashboard Evolution. La versión que te acabo de presentar. La versión comercial. Para todas las cuentas ilimitadas. Gratis completamente. Si estás en mi lista privada. Te acabas de ahorrar un dineral. Más de 700 dólares. En un gestor de social media. Todo el año para ti. Gratis. Si estás en mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Suscríbete. Que te va a salir más barato. Que comprar Vyral Dashboard. Aunque sea conmigo. Porque son softwares que son caros. Son bonitos. Son interesantes. Pero si tú lo quieres para probar. Tienes que comprarlo. Para probarlo. A menos que estés en mi lista privada. Ahí no tienes que comprarlo. Porque yo te lo doy gratis. Si te gusta lo usas. Y si no. Pues no lo usas. Y no hay ningún problema. Bueno marketer. Solo quería presentarte hoy. Vyral Dashboard Evolution. Si estás en mi lista privada. Insisto. Corre donde ya sabes. Que están todos nuestros freebies. Hazte tu cuenta. Y empieza a jugar un poco con esta herramienta. Para ver si te gusta. Y si no estás en mi lista privada. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que tú puedas suscribirte a la lista. O bien. El enlace para que puedas comprar. El Vyral Dashboard. A un precio. Que ni de lejos. Es de 67 dólares al mes. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. La presentación de Vyral Dashboard. Insisto. Si estás en mi lista privada. Ya lo tienes. Y si no. Pues hombre. Suscríbete. Que vale la pena. Te mando un abrazo marketer. Te agradezco el tiempo que has tomado. Para ver este video. Y nos vemos en otro video. De Vety Romerito. Recuerda nuestro lema. Este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.